Justo antes del anochecer del viernes, una camioneta blanca se metió en la cárcel regional del Norte del Cuello, un edificio de techos verdes y bajo arrojado a unos tres kilómetros de la orilla del río Rapanoc en Virginia. Dentro de la furgoneta iba el ex asesor de la camapaña del presidente Trump Paul Manafort. La furgoneta blanca había dejado el Tribunal Federal en el centro de Washington, D.C., con Manafort dentro de tres horas antes. En el sistema federal, no hay muxo ni caminata de perpetrador. Si es declarado culpable y enviado a prisión por la cantidad de tiempo que los fiscales esperan, el hombre de 69 años no volverá a ser visto afuera. Manafort fue visto por última vez con un traje de rayas de la marina, una camisa blanca crujiente y corbata de borgoña en una corte federal en D.C. el viernes, la misma sala que ha aparecido en casi una docena de veces desde su arresto en octubre. Él había vivido durante los últimos ocho meses en su Alejandría, Virginia, con dominio bajo arresto domiciliario una circunstancia tan confinada e incómoda, un médico le escribió al juez sobre sus condiciones. Pero los marshals de la corte tuvieron que seguir la orden del juez después de un tenso procedimiento el viernes por la mañana. Tomaron el cinturón de Manafort, cartera y corbata minutos después de que fue ordenado en custodia, dejando al hombre que una vez pasó 130 mil dólares, en una tienda de ropa en Beverly Hills sin las comodidades que había entrado en el edificio que llevaba. Entonces, Manafort desapareció. De repente bajo la custodia del servicio de alguaciles de los Estados Unidos, Manafort fue llevado a los pasillos traseros y al sótano del Palacio de Justicia a lo largo de la avenida Pensilvania. Sus abogados, esposa y amigos de la familia habían salido de las instalaciones, y los más de cien periodistas, fotógrafos, abogados y espectadores se habían disipado durante mucho tiempo. Manafort permaneció dentro de ese edificio similar a una fortaleza por más de cinco horas, incapaz de salir por su propio acuerdo al Range Rover en espera en el que había confiado antes. La cárcel regional del norte del cuello en Varsovia, Virginia, lo tiene ahora su nombre está listado entre más de quinientas personas que están sosteniendo. Su unidad de vivienda aparece en el sitio web de la cárcel. B. I. P. L. era el único preso en la cárcel con esa descripción de la unidad de vivienda a partir del sábado. La razón legal por la que está allí está listada como un vago estatuto federal ofensa, según la lista en línea de la cárcel de los reclusos. Manafort está técnico allí para la manipulación del testigo. Él espera sus dos juicios en julio y septiembre después de que un juez federal revocara su fianza por presuntamente cometer un crimen desde su arresto. Todavía será juzgado por la ofensa. Ha mantenido su inocencia ante veinticinco cargos criminales que van desde la obstrucción de la justicia y la conspiración, hasta las violaciones del registro de cabildeo en el extranjero y el fraude bancario. Un portavoz de Manafort se negó a comentar esta historia. Manafort no es el primer preso de gran nombre. Este no es el tipo de ofensa que llena esta cárcel. La cárcel regional del norte del cuello en Varsovia, Virginia, abrió en 1995 y es poseído y usado sobre todo por los condados de Virginia que lo rodean. Eso significa que gran parte de los crímenes representan una sección transversal de incidentes locales, como delitos de drogas, robos y agresiones. El gobierno federal alquila espacio para reclusos. Una visión general de las empresas de arquitectura del lugar dice que es un edificio en armonía con su entorno rural, pero con un perímetro de máxima seguridad. La cárcel no está abarrotada y alberga a pocas personas sin hogar, según un estudio del Estado hace dos años sobre la salud mental en las cárceles de Virginia. La cárcel tampoco tenía reportes de agresión de reclusos hacia otros reclusos en el mes usado para la instantánea del estudio. Sin embargo, la cárcel ha tenido su parte justa de los reclusos de alto perfil y los incidentes. Michael Wick, el ex mariscal de la NFL enviado a la cárcel por una conspiración de peleas de perros, se quedó en una celda de tamaño dormitorio con un inodoro, ducha y fregadero durante dos meses a finales de 2007. Y el cantante Ray Bechris Brown esperó dentro de Northern Neck, por su juicio de asalto por delito menor en 2014, que finalmente evitó por declararse culpable. Al igual que muchas cárceles, se ha enfrentado a demandas de muerte y lesiones injustas en los últimos años y ha tenido reclusos se suicidan, de acuerdo con los informes noticiosos locales. Entre los comentarios de una estrella, una persona dijo que los los reclusos son tratados peor que el ganado. Otro dice esto. Todos somos completamente miserables en este hoyo infernal. Recluso no. 45.343. La familia y los amigos tienen privilegios de visita por una hora una vez a la semana. Si se creen varios comentaristas en línea, Manafort estará recibiendo cartas de extraños. Esta cárcel, de todas las cárceles de la zona, era la mejor para Manafort en este momento, los marshals estadounidenses determinaron. Terminaron. Terminaron.